Será mejor que no me lleves un callejón sin salida. Hay que cruzar por aquí. No creo que vayas a poder pasar tu barriga por aquí. Ayúdame a mover esto. Sí, sí. ¿Quién trabaja un equipo? Como en las viejas épocas, ¿no? ¡No! Solo dame una excusa, Drake. ¡Hijo de perra!